Tal parece que Murillo confundió los documentos y cogió los lineamientos para limpiarse el fútbol. Porque en algo tan sencillo ninguna frase concuerda. Y uno escucha y no recuerda si el informe de hace un año lo agarró del mismo baño porque habló la misma cuerda. Creo que Marino Murillo lo que debe reordenar es la maleta y virar a pie para Manzanillo. Tal vez el sudor del trillo le organice cada idea. Y después cuando se vea viejo, flaco y sin el guiso puede aclararnos que quiso decir con su verborrea.